Bienvenidos. Hola. Adelante. ¿Extrañás vivir en Estados Unidos? Un poco extraño. ¿Qué es lo que más extrañás? Mucho a mis amigas y los paseos que hacíamos juntas. ¿Y qué extrañabas de la Argentina cuando vivías ahí? A mis amigas y amigos en el teatro. Si no fueras actriz, ¿qué te hubiese gustado ser? Música. ¿A qué le tenés miedo? A las cirugías estéticas. ¿Algo que te gustaría hacer pero que todavía no te animás? Estudiar una carrera en la universidad ahora. ¿Qué cosas te ponen hoy de buen humor? Despertarme al lado de mi hijo. ¿Y de mal humor? De mal humor, manejar. ¿En qué te parece que sos buenísima? Acompañando a mi marido a los lugares con gente que no conozco. ¿Algo que te gustaría aprender? A tocar el piano muy bien o a algún instrumento. ¿De quién te gustaría hacerte amiga? De Frank Sinatra, de Sammy David Jr. y Dean Martin del Rat Pack. ¿Qué te resulta irresistible de tu marido? Todo. Sí. No puedo resistirme. ¿Y a él? No lo sé. No sé exactamente qué. Pero me dice que tengo muy lindos ojos. O sea que su mirada, su mirada seguramente. Mi mirada y su mirada cualquiera. ¿Tu comida favorita? El pulpo. ¿Alguna rutina de cuidados de belleza de la que te volviste fan? Para mí, hacer ejercicio. Es un secreto de belleza. ¿Qué haces con el pelo cuando tenés poco tiempo? Me peino acá adelante. Un brushing. ¿Qué productos de make-up sentís que son salvadores? La BB Cream con protector solar, el Rimmel y el Tacheclat. ¿Algo de tu vestidor que sigas usando a pesar de las modas? Los pantalones de gimnasia de tres rayas. ¿Un secreto de belleza que quieras compartir? No tengo un secreto de belleza. Ah, pará. Puedo decir un secreto de belleza. Hacer una desintoxicación con jugos cada tanto. ¿Lo más loco que hay en tu guardarropa? Un vestido de Christian Dior del primer desfile que se hizo en Buenos Aires. Lo compré vintage. ¿Un diseñador al que comprarías todo? Estefanel Roland. ¿Se pronuncia así? Estefanel Roland. ¿Algo de tu personalidad que pudiste cambiar en estos años? Hacer un poco más puntual. ¿Algo en lo que sentís que hayas mejorado? A compartir, compartir. Comparto más. ¿Qué cualidad aprecias más de una persona? La verdad, la verdad y el sentido del humor. ¿Tu ocupación favorita en el tiempo libre? Mi ocupación en el tiempo libre. Jugar al Candy Crush. ¿Alguien que admires y por qué? ¿A Martín? Porque él sí que se reinventa. ¿Qué te causa risa? La risa de mi hermana. ¿Qué te hace llorar? La música me lleva a hacer llorar, me hace llorar a veces. ¿Lo peor de tener un marido dedicado a la política? Las campañas políticas. Gracias.